Hola a todos y todas, ¿cómo estáis? Mi nombre es Tony y bienvenidos al canal Tony en la red. Hoy para todos los que nos gustan las motos creo que os voy a presentar un artículo de deseo, una BMW GS R1200, una como la que tenemos aquí. ¿Por qué os presento una moto como esta? Pues como bien os he empezado a decir, porque a todos los que nos gustan las motos en algún momento habremos pensado en comprar una BMW como esta. Actualmente es el modelo que más de moda está y de hecho prácticamente es el más demandado. Lo que os voy a presentar va a ser la moto, os voy a dar unas especificaciones técnicas, pero sobre todo este vídeo le vamos a orientar en si en algún momento has pensado o piensas comprar una moto de segunda mano como esta, porque evidentemente el modelo actual es el 1250 y sólo la hay prácticamente nueva en el concesionario. Todo el que no quiera gastarse 20.000 euros en una de estas y si las hagáis por el plan SELEDI y empecéis a echar cuenta se os va a ir a casi a los 23.000, pues la idea es enseñaros los pros y las contras desde el nivel de usuario que os podéis encontrar cuando vayáis a comprar una BMW de estas de segunda mano. Lo más lógico es comprar una unidad que parta desde el año 2004 hasta el 2020, que es lo que engloba el modelo 1200. Es la motocicleta por excelencia que vais a encontrar de segunda mano y lo que os quiero explicar es por un lado los datos técnicos de la moto, su comportamiento en carretera, intentar hacer un poco de OROAD, prácticamente nada, porque el que quiera hacer OROAD con este tipo de moto ya os explicaré por qué no es la moto adecuada y daros unas pequeñas pistas cuando vayáis a comprar esta moto en qué fijarse y en qué no fijarse. Antes de nada lo primero que os voy a explicar es qué es esta moto. Esta moto es una BMW GS R1200 ADVENTURE. La diferencia del modelo ADVENTURE con el modelo normal, como podéis apreciar, lo primero son las llantas de radios porque están preparadas en teoría para poder circular por el monte. Y luego por otro su capacidad de depósito. El modelo normal hace 20 litros. El modelo ADVENTURE, aparte de algunos otros detalles que tiene, es la gran capacidad de depósito que nos vamos a los 30 litros de llenado del mismo. Defensas, anticaída y algún otro extra. En principio nos vamos a montar en el modelo ADVENTURE que es el que tenemos aquí y en teoría el que todo el mundo quiere. Esta moto en concreto es del año 2007. En un principio aquel año su precio rondaba los 16.000 euros por el configurador. Siempre a partir de 16.000 euros. El modelo del 2004 hasta el 2011 se diferencia a la del 2011 al 2014 en que ésta está refrigerada por aire y por aceite los cilindros. Del año 2011 al 2014 salió la misma moto con doble árbol de levas. Igualmente refrigerada por aceite y por aire, pero doble árbol de levas que quizás ahora mismo no y sin entender por qué es la moto más demandada que hay. Y a partir de 2014 hasta el año 2020 la motocicleta de ese modelo es que los cilindros ya van refrigerados por agua. El modelo hasta el 2011 daba 103 caballos, del 11 al 14 daba 110 y la refrigerada por agua a partir del 2014 daba 125 caballos. Ya veis que hay una diferencia en el motor porque la estructura cambió. Este es el motor más probado de todos, por eso no entiendo por qué la moto del 2011 al 14 es tan demandada. No era el motor tradicional de BMW al acoplarle el doble árbol de levas. 1.170 centímetros cúbicos de cilindrada y 6 velocidades. Lleva unos frenos delanteros de 305 milímetros y 195 milímetros traseros. Esta moto viene ya directamente con el freno combinado que al tocar la maneta de freno delantera también se activa la trasera, no al revés, no tocando la trasera se activa la delantera y con ABS. Unos neumáticos 110 con llanta 19 delantera y un 150 con llanta 17 trasera. Lo más significativo para mí de toda la moto, después de todos estos datos técnicos que les podéis encontrar por internet y a todos los que os gusta esta moto, seguro que os lo sabéis de memoria mejor que yo, es la gran altura que tiene del asiento al suelo, exactamente 895 milímetros con una longitud de 2.240 milímetros y una anchura de 940 milímetros. Para mí lo más relevante aparte de la altura que tiene el asiento, que es enorme, que ya luego cuando saquemos las conclusiones finales os lo voy a explicar más con detenimiento, es el peso de esta motocicleta. Esta motocicleta en vacío pesa 223 kilos, lo cual parece que no está mal, pero con el tanque lleno que son 30 litros más los aceites nos vamos casi a los 260 kilos de peso de la motocicleta. Realmente en circulación no notas mucho el peso porque está el peso bastante compensado hacia la rueda trasera, incluso la rueda delantera parece que flota un poco en el aire. Al estar el peso tan echado hacia detrás, libera mucho el peso de la rueda y entonces no notas el aplomo. Pero bueno, todo esto ya os lo iré explicando después. Mi intención es poder hacer una prueba de circulación lo más fiel y real a lo posible desde el nivel de usuario porque son muy bonitos todos estos números que probablemente muchas veces nadie entendemos. Pero lo que realmente me importa con este vídeo es explicaros realmente a nivel de usuario qué es lo que se siente y qué es lo que te vas a encontrar a comprar esta moto. Con estos 30 litros vas a poder hacer una autonomía de entre 500 y 600 kilómetros depende del puño que le des, que realmente para viajar es increíble. 500 kilómetros sin repostar son muchos kilómetros. El precio de estas unidades en el mercado del 2004 al 2007 es muy variable, depende del estado en el que la encontréis pues puede rondar entre los 6.000 y los 8.500 euros más o menos, con más kilómetros o menos kilómetros. A partir del 2011 hasta el 2014, que es lo que os he dicho con un doble árbol de levas, el precio sube y lo normal es no encontrar una por menos de 10.000 euros. Por eso os digo que es la más cotizada. ¿Por qué la más cotizada? Porque si vais a buscar una del 2015 más moderna, lo normal es que empiecen ya a partir de las 11.000 euros. Es decir, por 1.000 euros más podéis comprar prácticamente el último modelo que existe en comparación a esa doble árbol de levas que es lo que la gente busca. Pero estas motos tienen unos cuantos peros. Aparte del peso enorme que tiene, es muy difícil manovar con ellas en el día a día porque arrastrar de 260 kilos cuando estáis en un aparcamiento entre los coches cuesta y cuesta bastante. Luego es una moto que realmente tiene mucho mantenimiento y un mantenimiento muy caro. Para mí la parte más importante de ese mantenimiento, sobre todo, es el ABS. El ABS es un artículo que en esta moto se rompe mucho. No se rompe porque realmente tenga una avería, se rompe porque la gente no le hace el mantenimiento del cambio de líquido de freno. Esta moto es muy escrupulosa en cuanto al líquido de freno. Si realmente no haces los mantenimientos cuando debes, lo normal es dañar el sistema del ABS. Diremos, bueno, pues tampoco será para tanto. Si, si es para tanto. El ABS de esta moto suelo reparar el sistema de ABS y hablamos de reparar, no de comprar, son alrededor de los 500 euros. Incluso hay algunos ABS que no se pueden reparar. Directamente hay que sustituirlos y si hay que sustituirlos hay que pensar en pasar por la BMW y gastarse 1.000 euros en él. Por eso mucha gente cuando vas a comprar esta moto de segunda mano no es muy difícil encontrarte el sistema de ABS desactivado. Tú no te vas a dar cuenta porque hasta que no hagas la frenada y no notes que la rueda no va bloqueándose parcialmente, cosa que no es muy habitual, no te vas a dar cuenta. Mucha gente las tiene anuladas porque no han hecho durante la vida de la moto correctamente el mantenimiento o prácticamente no han hecho el mantenimiento del cambio de líquido de frenos y ese problema al existir pues nadie en una moto de estas que va a costar 7.000 o 8.000 euros de segunda mano se va a gastar 1.000 solo en reparar el módulo del ABS. Pero todo esto ya os lo iré explicando después cuando realmente haga un juicio de valor sobre la motocicleta. Yo hago un sistema de suspensión telelever delantero y en la parte de atrás mono amortiguador totalmente regulable en la parte de atrás tanto en tensión como en precarga y fijo en la parte delantera. Otra cosa que me gusta mucho de la moto es la regulación en altura del deflector delantero. Me gusta mucho que se pueda regular en altura pero no me gusta tanto que sólo se puede hacer en parado porque realmente la regulación llevo dos tornillos que tienes que soltar para poder inclinar hacia delante o hacia atrás y no lo podéis hacer en marcha porque hay que sujetar los dos tornillos al mismo tiempo para soltarlos, ponerlo en la posición de la moto como ves y volver a atornillar y esto andando es imposible. Tenéis un pequeño ordenador de abordo para cambiar entre algunas funciones y poco más. Este modelo del 2007 no traía pilotos led ni alante ni atrás, aunque esta en concreto sí que se le ha adaptado un piloto de led trasero y se ha mantenido el piloto halógeno delantero. La moto es bicilíndrica con motor boxer lo que significa que tiene un cilindro por cada lado. Ya sabéis que los motores K lo que tienen son los cilindros en línea. Esta unidad tiene el extra de los protectores de las culotas para evitar que en caso de que nos caigamos dañar la parte de esta del motor. Y nada pues si os apetece ya después de daros unos pequeños datos técnicos para que conozcáis la moto en cuestión voy a intentar sacar unas tomas de la moto circulando porque aunque sea imposible transmitiros las sensaciones por lo menos que veáis unas pequeñas tomas del comportamiento de la moto en carretera. Así que si os apetece y me acompañéis vamos a ello. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.